Bueno, muy buenas de la ciudad de Alhambra después si quieres piracantas también que tengo ahí una garrada y un arte agarrado a meterle una maceta si no me gusta para mí no querías queje no, ya he cogido mucho no te gusta? no, no es que me guste mira estos palillos que te agarran los palillos del mellican te agarran todo o casi todo, cortas por aquí bueno, si tienes maices, si lo claves no, no tienes maices pero lo que estoy diciendo es que el mellican agarran se agarran casi todo tienes que hacer esto, corte así no has visto por ahí, no roto nunca tienes que hacer lo clava así de abajo tú dices que la tierra es vida, ¿no? si ahora la hoja es así no 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 Ya lo que hace el pómice gordo El pómice gordo Mira lo que hace De raíces Ahora está dando punto Ahora ha hecho que las puertas aquí están en pulida de agua Esto lo diría bien Mira lo que hace Ya, pero si no lo ves Vaya lo ves Yo no lo he hecho Lleva los años aquí, ¿sabes? Pero los años, pero el primer año que la puse no tenía ninguna raíz, ¿eh? Te voy a sacar del campo Te hecha en raíces por un tubo Es de lo mejor que hay para pastejar y para verlo volucionar rápido El millicán es una pasada Ahora, no te falta una, ¿eh? Y un aspecto diferente De los buenos ¿Te has echado flores aquí del millicán en tu casa? No, este todavía no El mío de mi pasado ha echado tres flores Te doy cuenta que esto lleva, esto lleva Este lleva dos años Porque los aquí más, más, más chiquitillos No es guapona Pero los del año pasado, por ejemplo Están, como estos, de gordos Pero todavía no ¿Vas a ir a Ponderosa esta semana, algún día? Claro Yo no voy a comer al gato Me he pasado yo por el cedazo Y no tenía ni gran Pues estuve yo, ¿qué día estuve? El jueves El viernes, el jueves El jueves que lo metí dentro Le llené la coberta No, no teníamos hambre Pues le he llenado el cacharro Y lo que al revés A ella ya era fuerte Diciendo, ¡hábreme! No, 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 no Yo fui el jueves Que había quedado afuera Claro, había quedado afuera Pero el coberto No le he hecho Tenía el cacharro vacío de la comida No sé, pues lo quería entrar Y lo llené El cacharro hasta arriba Y el agua que también no tenía Ni una boca Y a la hora de irme Lo que se conseguí meter juntos Pero claro El jueves hasta hoy Se ha comido mejor un camión Y si está en la calle Poco un gusto Se busca la vida Si se le acaba Si se le acaba la comida Y no tiene nada que rascar Esto hay que procurar Hacerle los nevares planos El neve de pistache ¿Sí? De pistache No cal Grass No cal difficulties El cerebro De pistache ¡Adiós! Bueno. ¿Ya te vas a ver tú? Nos vemos, Carmen, que ya va a fallar. ¿Sabes lo que vas a hacer? Volver el tiempo. ¡Venga, chicos! ¡Adiós! Bueno. ¿Esa nos va a quitar? No, esa me va a servir para caer en el barrio. Porque esta parte de aquí, ¿no ves? Parece que era algo en la frente del tronco. Que venía así, ¿no ves? Entonces, quitarle esa raya ahora... No, eso muy bien. No me conviene. No, no. No, pero esa raíz... Queda bien. Voy a cortar el tronco. Es que te queda bien, porque no es tan... Si le pones un pelín de inclinación... Mírame. Voy a cortar el tronco. No voy a hacer así por aquí. Más abajo. Más abajo. Incluso. Bueno. El bicho desalambrado. El bicho desalambrado. El bicho desalambrado. Por ahí, por ahí, sí. Por ahí. Por ahí te vas a estar. Vamos a dejarlo a ti ya. No me coges las peces, hombre. Que te he hecho la opción de un vídeo. Ay, coño. Nos habla bien. jajaja Bueno. Esta tierra, vamos a dejar para trasplantar ahora, unos... unos homos que tengo ahí. Me queda buena, tío. Yo pensaba que el pómice tan gordo iba a salir tan bien y fíjate, ha venido de escándalo. Cuanto más gordo mejor. Si, la parte de abajo casi lo puedes enterrar en pómice gordo, gordo, gordo y le puedes echar la capilla de arriba medianeta. Y hace más raíces. Voy a poner esto aquí, aunque sea muy grande. Más peleado, más oxigenado. Esto está muy gordo. Esto está muy bueno. Trabajando un poble. Mi maestro no poble. A ver si está bien. Ahí. Perfecto. Para, para, para. No hombre. A ver si traes cosas así. Mira, me traen un bisbún y que lo trasplantaba. Si hombre, yo también me lo trasplantera me lo hago yo en todo. Lo hago en mi casa. Lo que pasa es que no sé que maceta le voy a meter. Y luego, aparte quería guardar a la mera de gorra y a darle forma. Porque ahora lo estoy grabando demasiado. Y ese árbol me lo enseñó David, tío. Y no quiero hacerlo yo con esa camiseta. No, es que eso es un... No es nada, todavía. No puede ver, sí. Ahora viene para adentro. Si te acabo el rendimiento de los cinco euros. Tal vez como trabaja. Si te acabo el rendimiento de los cinco euros. Si te has hecho la conversación. ¿Cómo? Que le vas a tener un par de madera muerta, ¿no? Pues yo tienes que reposar el cinco euros así. Yo creo que lo fui a hacer hoy. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué más frío que todo? La primera vez ahí me pasaban la temperatura, me ponía 6 grados. ¿6 grados? Y para todos le debería 9, como mucho. Para todos, con todo el arbol. Con todo el arbol. Y lo divertido porque... Corta el cutis, ¿eh? Para mí, lo que estamos a la plástilina. Para esas cosas, para los cabos de dron. Vamos a ver. Para juntar las ramas, para hasta allá. Una rama cortada, sí. Para... Para eso. Este árbolillo. Pues yo. Hay cosas que vi que no hablas al sistema. Con carnet del tron. De todo lo que yo. ¿Qué le voy a poner aquí? No, voy a empezar a dejarlo. No, eso me lo explico, pero es un tema de cultivo. De su parte, ¿eh? El diseño de otras cosas se han olvidado, tengo que aprender que se va allá. Aunque se vea la alambre me da igual, ¿sabes? Me da igual que se vea la alambre ahora. Este, este, cuando llegue julio-agosto, se desraíces ya que le puedo quitar los alambres, ¿sabes? Me voy a quitar los alambres tranquilamente. Pero esto no, si se vea la alambre, es tal de cultivo. Exactamente, que no estamos. Maceta de entrenamiento, ¿qué quieres? Que no se vea la alambre y toda la historia. Eso no tiene ningún sentido. Ahora mismo, esta arbolilla me está dando un buen resultado. Esto es muy agresivo. Yo hice dos o tres enraizados en Roca, de este. Es espectacular. En Ligicani y Roca. La rejera. La recta. De este año, ¿no? De este año. Yo y yo que tenímoslo a mí, y no soy equipando con ella. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué tienen una poe delante no hay personas? Ah, bueno. Se lo ha tenido hasta este año. Pasado, que tenía un año con ella y estoy flipando el tiempo. Le ha dado una alambre. Estas centímetros. Todo lo que sale así es lo que hay que... El otro día fuimos a tu amigo. ¿La guarda de ellos? Este es el que dicen. El de Dalendín. Sin grabaciones. Ah, que tienen allí dos alza apartados, ¿no? Dos no, uno. Allí no había dos, decían que se hacían apartados los dos. Es mentira. Es mentira. ¿Cuál es el más albustero? ¿Este o aquel? Muy bien. Uno de ellos sí. ¿Cuál es el más albustero? Uno de ellos sí porque lo íbamos a acodar porque esa especie es muy difícil de engordarla y de conseguir esos grosores. Entonces acodaste las ramas de esas cortas que tiene y antes lo que brote de más abajo son demasiado altos. Decía que lo querías para hacer acodos. Para acodarlos, para rodarlos, sí. Tiene ramas con movimiento de puta madre. Porque recuerdo algo del otro también para luego venderlos a todos. Yo lo que quiero es sacarle dos o tres codos. Este le compró tres árbolillos, cuatro. Tenía cosas muy bonicas y como están ya locos por quitárselos. Están locos por quitárselos. Están locos por quitárselos. Es un precio muy bueno. ¿Qué te trajiste? ¿Qué? ¿Qué te trajiste? Yo me traje una vacata que tenía allí muerta. Sí, muerta para ver si... De los plantones de los chicos. Le clave las uñas y parecía que estaban vivos. A las cuajos le hacen boca a boca a los árboles. Los árboles estaban muertos del todo. ¿Sí? Los otros dos estaban verdecillos. Unos hiles. ¿Hiles? ¿Hiles tenía? Hiles o Laris. ¿Laris? ¿Laris? ¿Laris sí? ¿Laris no tenía? Tenía tres macetas allí. Yo también. Y le dije a la vez de comprarle. Y se me puso... Y dice que no me quiere vender esto. ¿Laris? El Laris tiene toda la hoja y parecía que estaban muertos. Yo creo que le doy la uña a un par de ellos y estaban vivos. Le digo, te compro la maceta. Y yo le digo, no, estos están muertos. No hacía para nadie ahora. Le compro la maceta. ¿No están muertos? Los Laris no mueren. Los Laris calucan. Dos par de están vivos. Unos sí que estaban muertos. Pero bueno. ¿Qué pasa con mi? Que en el patio se revive tú. La parte de la solitaria no llega. La clase de Madrid es... Es que él está trotado, pero... Sí, ¿no? Aquí ya. ¿Qué tienes para dentro? A ver si me coge este lado, tío. Párate la mano de la bolsilla ya, coño. Ya algo. Oye, desalambraba algo entero. El arroz tiene que no te está bien, ¿sabes? Pero tú solo no estabas. Te voy a buscar algún ayudante. Jejeje. 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 Bueno. Ya tengo todo lo que está colocado. Ahí. Bueno. Un regadito. Ahí. Bueno. Un regadito. Voy a cortar. Voy a cortar. Voy a cortar. Ya tengo ya otro trasplante hecho. Que la mano mexican. Me gusta la pasta selladora. Y el pino. Ahora voy a... A unos almos que tengo ahí. Una especie de bosque. Que está muy alto. Y lo voy a... A arreglar. Ya. Bueno. Vamos a sacar. Esto lo vamos a hacer. Verás, chicos, aquí. ¿Está aquí en su? No. Está bueno. No. 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 No puedes. No. ¿Esta puerta no puede parar? ¿Esta puerta no puede parar? ¿De la verdad de nariz? No me llamo Yo tuve un trastorno que compre en un vivero de Dalián Pero... No quiere seguir Una burlita eh ¿Cómo es tan duro? ¿Qué te ha hecho el pobre árbol? Mirate que ya está brotando ¿Y tú lo que lo estoy dejando? Una arcovada ¿Y ese brota de tronco sin problema? ¿Qué? Es enorme Ese brota de tronco está chulo Mételes más para abajo ¿Más todavía? Sí ¿Qué me ha gustado? ¿Te ha gustado no? Sí ¿Aquí no? No, es este En la primera curva de este lado Para que quede justo encima del hilo No está muy bajillo No Y este es casi por aquí más abajo Ese no está bien, ¿no? No Este coche va a beber Este me va a beber Este es que va a cortar a través Va a cortar a través Va a cortar a través Toma ¿Para acá aquí? No No, no, no No ¿A través de cómo está? No a un lado y a otro, para que no se ponga encima, ¿qué hace sombra? Sí, pero tiene que tener el movimiento para donde el hijo. El hábito del padre tiene que tener el movimiento para donde el hijo. Eso es la trama contraria, ¿sale? ¡Jajú! ¿Qué? ¿Has colgado el chiquito ahí? ¿Encimó los tientos? ¿Y yo lo ha metido a hostia? ¿Por qué? ¿Y de cada chiquito rompa los tientos? ¡No! Está con unas callatas, no se cae. ¡Hasta a punto ya de tirarme uno! ¡No, no! ¡No se cae! ¡Hasta a punto de tirar uno! ¡Ya yo lo cuyo de disco, ¿sabes? ¡No lo has movido uno ahí! ¿Lo has movido? ¿No has tirado de mi data? ¡No! Lo he movido con la mano. ¿Queráis alguno? Me has cogido. ¿Te haréis una cervecilla para que la colara? Tengo yo la vacícolar ya, para que la llueve. ¿Que lo esté viendo, papá? ¡Hala, espoy! ¡Hala, espoy! ¡Hala, espoy! ¡Hala, espoy! ¡Habla bien! ¿Eres un tema entendido? ¿Vas a ver estos monitos, eh? ¿Vas a ver estos monitos, eh? ¿Vas a ver estos monitos? ¿Vas a ver que todo el mundo quiere cosillas cortillas? ¿Está dentro de la altura? ¡No es que te voy dejar! ¡Hala! Aquí te va pa' agarera. no voy a salir ninguna me ha faltado un poquillo que está venido el tío de las palabrotas no, que claro que está fiesta de las palabrotas bueno, pues ya voy a terminar de hacer hacer unas pasillas aquí que hace la fría mira, he sacado el tornillo espero que se me ha salido algo bonito ese también estos que son dos que he puesto ahí bueno este de aquí también este de aquí también no sé no sé yo por qué salga de aquí espero que salga algo hombre, son hormos no es una especie que cuando lo hago porque sé que puedo hacerlo me gusta que tengo tantísimo parillería ya estos cuatro y el granado y el espino pues esto lo da todo por hoy mañana haremos más lo tenemos aquí a Salvador está todo ahí dentro con el frío le tienen el frío y voy a recoger un poco todo esto el granadillo también se ha quedado muy chulo vale y el pinillo también se ha quedado muy bien nosotros mañana traeré algo más mañana también hay clase este está este está está raro está raro no, este lo han puesto ahora este lo han puesto ahora bueno por lo dicho un saludo a todos hasta luego luego